Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región y esta semana se reveló el resultado del estudio económico hecho por la Universidad Javeriana para medir el impacto socioeconómico de la Feria de Cali en su versión número 60. Los resultados fueron bastante positivos. La Feria de Cali de la economía local como un gran dinamizador del turismo, como un espacio de generación de empleo, de ingresos, como un espacio de integración familiar. También pudo establecerse que el evento permitió crear 10.784 nuevos puestos de trabajo equivalentes a 5.520 empleos de tiempo completo. Son los ingresos de mucha gente, el de los restaurantes, el del taxi, el de los hoteles, el que vende 10.000 artículos que se promocionan en la feria, eso hace que la economía se mueva. La investigación también permitió comprobar que a pesar de la lluvia, la feria convocó a más de 550.000 personas y que un 88% disfrutó de manera gratuita de sus eventos. Seguramente hay factores que afectan la asistencia de la feria, como es el caso de un recorte en los recorridos, como es el caso del clima, pero finalmente hicimos un estudio con los asistentes a la feria y pues vemos que los resultados son resultados positivos. Finalmente, el documento de la Universidad Javeriana revela que el 15% de los asistentes a la pasada feria eran turistas nacionales y un 6% provenían del exterior. Muchos turistas, tanto nacionales como internacionales, llegan a Cali por primera vez, es decir, que conocen la ciudad a través de la feria de Cali y creemos que eso es, digamos, un motivador importante porque no solamente están conociendo la feria, sino que están conociendo a Cali como destino. El estudio reafirma que la feria de Cali es un motor de desarrollo para la ciudad.